Y aquí vemos un nuevo paseo que para los antiguos de Peralta No lo conocen, pero está hecho detrás del puente nuevo Y es un paseo precioso en la margen izquierda del río Arga Que ahora la llaman Zona Bisón No sé por qué, porque los bisones en Peralta no ha habido nunca Pero bueno, doctores tiene la universidad Y este puente nuevo, que llamamos puente, era de ladrillo, de fábrica Y se junta con el antiguo de piedra Pero vamos, que es un paseito muy guay para estar un rato a la sombra Y bien cuidado por el ayuntamiento de Peralta Y ahí vemos ya Por aquí por debajo mía pasa el río San Pedro o río Arlas o río Molinar Y se junta el puente viejo ya Aplausos Aquí terminaba el puente nuevo y arriba del puente estaba la casa de la cadena, llamada así porque existía una cadena para dejar pasar a la villa de Peralta, los comerciantes tenían que pagar el tributo tanto de ganado como de cosechas para entrar en la localidad de la villa. Aquí arriba sobre el puente es donde estaba la casa que se llamaba de cadena, que luego la habilitaron para un caminero, era puesto de caminero. Aquí estamos a la entrada de Peralta y aquí mismo donde estamos marcando ahora estaba la famosa casa de la cadena, que era como la aduana de entrar a la villa. Ahora vemos todo remozado con una super rotonda a la entrada de Peralta y cogemos la variante si queremos hacia Funes y hacia Andosilla. Aquí donde estaba la antigua fábrica de Muerza, ahora tenemos una ITV ya hace bastantes años. Bueno, pues el avance y las tecnologías van adelantando y vamos viendo cómo va avanzando Peralta. Y ahora ya cortamos aquí para otro día entrar ya en Peralta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!